Si las cosas salen mal El mundo no va a terminar Tú debes de continuar Date otra oportunidad Pero aprovecha el tiempo Que la vida es un momento Y la tienes que disfrutar Libera tus cadenas Para olvidar las penas Solo tienes que bailar Samba, wea Manos al aire Samba, wea Pasito adelante Samba, wea Mueve la cintura Samba, wea Dale con cintura Si tú tienes problemas eso es normal A todos nos pasa igual Pero hay que luchar para progresar Mira que lindas flores, lindas las estrellas Recuerda que la vida es muy dulce y bella Hay soluciones para todos los problemas De ti depende si tú sigues o te quedas Pero aprovecha el tiempo Que la vida es un momento Y la tienes que disfrutar Y la tienes que disfrutar Oh, oh, oh Libera tus cadenas Para olvidar las penas Tan solo tienes que bailar Hay que vivir el momento Hay llenarse de alegría Sonreír al mal tiempo Día tras día Después de la tormenta El sol te ilumina Ríete de los problemas Que hay más tiempo que vida Estamos en la campaña Y brindemos por amor Un día más de vida Es una bendición Baila Samba Wea Cura tu dolor Alimenta el corazón Alimenta el corazón Samba Wea Manos al aire Oh, oh Samba Wea Pasito adelante Oh, oh Samba Wea Mueve la cintura Oh, oh Samba Wea Dale con cintura Oh, oh Mueve la cintura Oh, oh